¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mini World. El día de hoy toca hacer un videito troll y pues va a ser bastante sencillo, vamos a construir una casita. Ahora les voy a mostrar que tengo en el inventario. Tenemos piedra, madera, que es lo que suelo usar en las construcciones de este tipo de videos. La dinamita que va a estar ahí bastante, bastante escondida. Y la grava que va a ser nuestra estrella. Y por último tenemos nuestra placa de presión para activar las bombitas. Bueno, vamos a construir la casita. Va a ser algo sencillo, lo importante es lo que tienen que hacer en cuanto a la altura. Lo vamos a hacer... Es que hay muchos árboles, pero bueno, aquí está bien. Igual, como saben, no se va a dar tiempo de ver qué más hay aquí. Nada más quiero ver más o menos la altura. Acá iría el piso. Tiene que tener así como dos bloques porque se apoya. O sea, si lo haces muy pegado, se apoya en el piso. Un momento, un momento, un momento. O sea, la grava se apoya y no se cae. Eso es lo que quiero decir. Perdón que me trabo, ¿eh? A ver, acá cae la grava. Este espacio tiene que estar libre. Acá iría la placa. Acá iría el piso. Sí, tendrían que sacar más o menos uno, dos, tres, cuatro, seis bloques, ¿vale? Seis bloques hacia abajo. Vamos a hacerlo de cinco por cinco, que creo que es el espacio que suelo usar. A ver, uno, dos. Y más o menos impar para que sea solo una puerta. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, prefiero que sea impar. Así tiene más posibilidades de pisar justo cuando entra. A ver, chicos. Ahí díganme en los comentarios qué más se les ocurre. Ya hay una idea que tengo para el siguiente video. Que lo iba a hacer ahora, pero dije no, no, no. De repente se me olvida esta que ya tenía en mente. Así que mejor hacerla de una vez, ¿verdad? Pero sí, sí me gustaría más o menos que ustedes me recomienden qué más se puede hacer, ¿vale? A ver, vamos a ver por aquí. Y no le vayan a decir ahí a Tangna, no le vayan a decir ahí en su video. Por ahí vi que a alguien, a alguien le pasó la voz, ¿eh? A ver, a ver, no voy a decir su nombre, pero ahí vi un comentario que le pasaron la voz. Dijeron, Tangna, Tangna, Cecilia te va a trolear. Qué mala onda, ¿eh? No, mentira, mentira, es broma, ¿eh? A ver, vamos a seguir por acá. A ver, chicos, ¿qué planes tienen para Año Nuevo? La verdad, yo todavía no tengo así bien, bien, bien qué es lo que voy a hacer. Pero como ya saben que a mí me gusta un tipo de música. A ver, ustedes que me conocen, a ver, ¿qué tipo de música le gusta a Cecilia? A ver. Sí, ya he recibido dos años seguidos, más o menos, escuchando rock. Y pues ahora quiero volver a ver. Espero que pueda ir a ver a la misma banda. Bueno, son mis amigos, pero no sé dónde van a estar porque creo que no van a estar en el mismo lugar donde suelo verlos. Pero sí, quiero verlos. Pero como estoy un poquito malita, no sé, no sé, porque ya faltan pocos días y sigo así un poco malita. No sé qué me ha pasado, chicos. Lo bueno es que estoy bien y lo bueno es que puedo traerle videítos, ¿eh? A ver. Sí, pero ahí díganme qué cosa van a hacer, a dónde van a ir, van a ir a la playita. Por ahí me han dicho que van a ir a la playita. Otros me han dicho que van a estar con su familia. A ver, acá, ¿no? Vamos a darle aquí... Sí, lo hice un poquito alto. Así que de 5 de altura está bien, chicos. Para que tenga caída. Pero yo aquí le voy a... Voy a hacer para que pueda bajar, ¿vale? Igual se puede caer, ¿no? O sea, no es necesario que lo haga a esa altura. A ver, vamos a hacer por aquí. Sí, igual puedo decir, oye, mira, puedes entrar y acá nomás le bajamos un poquito, ¿verdad? No hay problema, no hay problema, chicos. A ver. Quiero hacer algo con mecanismos, pero ya se me tiene que ocurrir. Porque eso de los mecanismos me gusta, pero sí es bastante complicado, ¿eh, chicos? Porque hay que conectar el cable por ahí, por allá. Pero sí, por ahí, por ahí. Ay, tengo varias ideas que, pues ya... Uy, hay para rato de ese tipo de videos, ¿eh? Este árbol me estorba. Y vamos a construir, pues, la casita. Ya básicamente está. Ya lo que necesitamos. Nada más es ver cómo hacemos para que... Para que caiga, pues, ¿no? Sí, ya entra y ¡pum! Caída libre. A ver, seguimos construyendo. Debí haberlo hecho de piedra. Normalmente lo hago de piedra. Pero es que la madera también me gusta. Así que... Vamos a hacerlo así de... Como si fuera una base de madera. Y seguimos por aquí. Aunque, como les digo, ¿no? Igual va a entrar a la casa. No importa la altura. El punto es que se va a caer. O sea, de todas maneras va a pisar la grava. Así, este... A un bloque o dos bloques de altura. Lo que es el piso. La idea es que él entre a la casa. O ella, pues, ¿no? También puedes trolear a tu amiga. Recuerda que estas bromitas solo se hacen a las personas con quien tengas confianza. ¿Eh, chicos? Porque yo sé que hay personitas ahí que... Que son capaces de trolear a personas que recién conoces. O sea, tienes que tener así que ellas son amigos o amigas. Y yo sé que de repente... Oye, sí, mira. No, recién conoces a alguien. Dices, sí, 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 mira, mira. Te invito a jugar a mi mundo, ¿no? Le das el código, todo, ¿no? Y le haces entrar a la casita y pum, ¿no? Y tú, ja, 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 ja. Y el pobre o la pobre ahí triste, ¿no? Ya te estoy mirando, ¿eh? No seas eso, chicos. No hagas lo que no te gustaría que te hagan, ¿eh? Como varias veces lo he dicho. Bueno, acá... Pues aquí la puertita. Vamos a... Espero que no se caiga. Ok, no se cae. Acá como para distraer, ¿ves? Tenemos ahí algo de... Como se dice... Acá le vamos a poner... Acá, sí. Para que tenga algo de madera. Y... Pues cerramos... No importa, ¿eh? No importa porque... Porque como ya les he dicho, no va a tener tiempo. Y esta casa va a desaparecer rápidamente. Porque es bastante dinamita. Y pues ya sabe que una dinamita explota. Y luego se lleva a la otra. Y así. Y básicamente... Ya está, ¿ok? Vamos a ponerle... Pues... Una puerta. Por si las dudas... Por si las dudas... Le voy a poner... Un botón por fuera. Pero no por dentro, ¿vale? Ah, y otra cosa, chicos. Tengan mucho cuidado. Se los dice a alguien que le suele pasar esas cosas. Tenga mucho cuidado que... Cuando construyan... No pisen las placas. Porque a mí me ha pasado. ¿Dónde está la puerta? ¿No está aquí? A ver, a ver, chicos. De repente ya apareció. Y yo no la veo. Sí, pensé que estaba en esa parte. Pero parece que no. Artículos diversos. No sabía que estaba ahí. Me he olvidado, me he olvidado. Bueno, le ponemos un botón por aquí. Pero por el otro lado no, ¿vale? Por si se dé cuenta y quiere escapar. ¿Ok? Bueno, chicos. Ahora traemos a nuestro amiguito. Y chao, regresamos. Hola, Tangna. ¿Cómo estás? Hola, ¿sabes? Uy, perdón. Y con salto. O sea... Mira, ¿sí? Perdón, perdón. No, 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 no. Qué mal. Yo te saludo con mucho cariño. Y tú vienes aquí a pegarme. No, no fue a propósito. Fue un accidente, lo siento. Ah, eso también fue un accidente. Bueno, estamos a mano. Este, mira, estaba construyendo mi casa. Y hay muchos árboles. O sea, están muy pegados los árboles. Están ahí estorbando. Mira, este de acá. Ay, lo siento, lo siento. No, no, no. Es que tú te pones adelante de mi mano. Sí, lo siento. Fue mi culpa. Mira, ayúdame a sacar este árbol. Aquí, a ver. Sí, está estorbando, ¿ves? La casa está... No sé, es que... Oye, esto es tardado. Sí, está más... Está muy dura la madera. Sí, bastante. ¿Qué le echaste? ¿Qué tronquito es? No sé, eh... ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama el tronco? ¿Lo tienes ahí en tu inventario? Yo no tengo. No, no me he llegado. Madera roja. Vaya, qué nombrecito. Qué nombrecito, eh. Bueno, me voy a hacer un hacha para más rápido. Los del bioma oriental, ¿cómo se llaman? Estos son los de secu... No, estos sí son los de secuoya, creo. No estoy segura, pero creo que sí. No, no, mira, mira, creo que adentro de la casa tengo un hacha. ¿Puedes traerla, por favor? Ah, bueno, a ver, voy. ¡Ay, qué bonito la portita! No la había visto. Sí, está guay, ¿no? Sí, bastante. TikTok. Ah, ok, este... Pensé que... ¡Ah! No, 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 no. El piso, el piso, el piso, el piso. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? Me rompiste la casa. Mira, tan bonita que la había hecho. Nada más fue el piso, se puede poner, era tierra. ¿Qué pasó? ¿Pero y esto? ¿Qué pasó ahí? No sé, se empezó a derrumbar el piso, pero estuvo rarito. ¿A qué pensaste que era la alfombra, el troll? Eh, la verdad, sí. Y todavía de tu color. Sí. Bueno, Taina, este es el último videito troll del año. Ya viene el 2019. Sí, un añito. ¡Guau! Un nuevo año. Nuevo año ya, madre mía. Algo que quieras decirle a los chicos ahí. Bueno, ya se viene un nuevo año, chicos. Un nuevo año. Pues eso sí, hemos tenido un 2018 bastante, bastante bueno, pero se viene uno mucho mejor. Así que chicos, pues muy feliz año nuevo. Espero que tengan... ¿Por qué llora? Es que no sé qué alta ese era. Bueno chicos, recuerden que en la descripción del video está el link del canal de Tacna para que vayan a visitarlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias chicos por ver el video. Denle mucho, 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 mucho like, suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Chau, Tacna! ¡Adiós! ¿Por qué se enoja?